¿Qué es la Biblia? Este, me dice, ¿vos vives pidiendo pruebas, verdad, que Dios existe? Al que yo contesto, sí, presentame una mísera prueba de que Dios existe, me dice, bueno, vas a tener la prueba de que Dios existe, me dice Pero primero tienes que aceptar un reto, debes aceptar un reto, decime si aceptas, si aceptas el reto te voy a demostrar que Dios existe Acepto el reto, está bien, si es para que vos me demuestres que Dios existe, ayúdame, dale, acepto el reto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le pregunto, él me dice, nada, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es esperar Y aceptar el reto, solo quiere que me digas que aceptas el reto, solo eso, nada más Digo, está bien, acepto el reto, ya te vas a enterar, voy a subir un video Voy a ir a un monte, me voy a perder en un monte, me dice, y voy a hablar con Dios, porque yo hago así, voy al monte y hablo con Dios Y todo lo que yo le pido, él me concede, lo hace Porque es una persona muy cercana a Dios, parece que es pastor evangelista o algo por el estilo Luego, por un colega mío, por un video que ha subido un colega mío, el pensamiento escéptico Más de uno de ustedes lo va a conocer Descubro, en un video que hace él, que se llama el perverso juego del evangelistacho o algo así por el estilo Me dice, menciona ahí él que había retado a varios ateos, incluyendo mi canal Hace una mención a mi canal, abajo en el pie en la descripción De lo que decía, acerca del game este evangelistach Acerca su reto, de su juego, de su game Y era que no va, le va a pedir a su Dios, se va a perder en el monte En una parte del mesita, dice que es 40 días, 40 noches, en pleno ayuno Completo ayuno, no va a comer nada, no va a tomar nada Para pedirle que su Dios nos dé el merecido castigo a todos los ateos Que hemos aceptado el reto, que según el evangelistach, somos 17 A mí, evangelistach, en ningún momento me has dicho, me has mencionado Que le ibas a pedir a tu Dios, en el momento que me has preguntado si acepto el reto o no En ningún momento me has dicho a mí, que le ibas a pedir a tu Dios que me iba a matar Junto con los demás 17 ateos, 16 perdón, conmigo 17 Bien evangelistach, te digo algo Si hubiese sabido que se trataba que una amenaza de muerte A mí y a mis compañeros y muchos de ellos amigos Colegas de YouTube, que me ibas a matar ¿Sabes cuál hubiese sido mi respuesta? Por supuesto, por supuesto que acepto Es más, me has dado a mí el número 8 Me has dado el número como si fuese que estábamos a comprar algo en una farmacia Si vos tienes el número 8, vos tienes el número 11 Yo quiero ser el número 1, quiero ser el primero Porque desafío públicamente a tu Dios Pido disculpas a Pensamiento Escéptico Y ha entrado a su canal a pedirle disculpas Porque lo iba a desobedecer Desobedecer a su petición ¿Qué dice? Este reverendo hijo de mil putas Va a ir al monte a matarse de hambre No, no me refiero a esa parte Les recomiendo A esa parte, a esa Que no le den más ánimo A este loco de mierda Entonces Perdón Pensamiento escéptico Te desobedezco Reto públicamente al evangelistach Y por sobre todo a su Dios ¿A qué me mate? A mí Antes que a los otros 16 ateos que han aceptado su juego A mí primero A mí primero A ver, quiero, lo desafío Quiero que me dé aquí, en el pecho Aquí Aquí Te doy 40 días Ya ha pasado aproximadamente dos semanas el evangelistach Te doy Te regalo esas dos semanas gratis Porque estoy aquí Prueba que aún tu Dios no me ha matado 40 días más Entonces aproximadamente un mes voy a subir el video Como prueba de que estoy vivo Diciendo Mostrándome que tu Dios es de fantasía Que tu Dios no me ha matado Así que vos en ese tiempo 40 días, 40 noches Hace el ayuno que quieras Pedirle a tu Dios que me mate Que no sé Me deje inválido Ciego No sé qué le vas a pedir A tu Dios Este Yo mientras tanto me quedo aquí en mi casa Como lo que quiero Perdón Voy a blasfemar A tu Dios Maldito Dios del evangelistach Te desafío Maldito Dios del cartón Yo me quedo aquí Voy a blasfemar Maldito Dios del evangelistach Te desafío Que me mates Porque si no me mates ¿Sabes que voy a ser Dios del evangelistach? Llames como te llames Si eres evangelista O como fueras Voy a seguir diciendo Dios mofándome de vos Voy a ganar almas Voy a rescatar almas Voy a sacar almas De tu Dios De vos Voy a sacar Te voy a quitar personas de mi mano Como lo he hecho Y lo voy a seguir haciendo Así que Soy una amenaza para vos Dios del evangelistach Te desafío Te reto que me mates En 40 días En 40 días te desafío Así que este video voy a usar como prueba Como prueba de que lo desafío Como prueba De que su Dios no existe Así que Te espero Mientras yo me como aquí lo que quiero Voy a hacer lo que vos quieras Ayunar Sé que estás viendo este video Porque Mientras estás en Asuno No sé cómo haces Debe ser que tienes una laptop Una notebook Y escribes Puedes estar en tu canal En estos días que supuestamente Estás en el monte Haciendo Ayuno Debe ser que hay señal Sé que me estás viendo Mmm Jugo de manzana El favorito Fresco Delicioso Y suave Como una mañana otoñal Mmm Bueno así es evangelista Desafío a tu Dios Te disculpo Está riquísimo esto Después de esto me voy a comer un helado Pero no quiero ser malo No quiero mostrar Como comiendo un helado Bueno Queda entonces como prueba Como primer prueba Este video Como desafío Que le hago a tu Dios A que me mate Primero a mí Sé que quieres jugar Con las matemáticas Vos has dicho Cuanto más Más ateos Hayan aceptado el reto En este caso somos 17 Dice que aquí Es mucho mejor para vos Sí Porque vos quiero usar La matemática A tu favor Porque si hubiesen sido 200 ateos Obvio que Esos 200 ateos En un mes Existe más probabilidad De que fallezca Que muera O le pasa algo Espantoso Que Es normal que nos pase Así que yo voy a estar aquí Esperándote Pero ahora la matemática Juega tu contra El evangelista Porque he replicado Tu desafío Dice que le delive albedrío Yo acepto tu juego Acepto que tu Dios me mate Me presento como conejilla de India Está la prueba Me tiene que pasar Primero a mí Antes que yo A los otros Porque estoy blasfemando A tu maldito Dios A tu Dios de cartón A tu Dios de juguete Que es una copia O sea una broma Tu Dios es una broma De mal gusto Una copia Del verdadero Dios cristiano Que es nacido Desde la iglesia apostólica Romana O sea la iglesia católica Que ustedes Viven hablando mal Si dices que la iglesia Tu iglesia Dice que la iglesia católica Es la iglesia La prostituta De no sé de dónde Entonces ustedes serían La prostituta de barrio Que trate de imitar A la prostituta de Babilonia Ustedes serían entonces Su iglesia La prostituta de barrio Que no tiene ni dónde Hace su trabajo Así que Blasfemo al Dios Del evangelistach Una vez más Maldito se hace Dios Te voy a hacer pedazos Con estos videos Solo a solo Frente a frente Al Dios del evangelistach De desafío públicamente Quiero ver si Me presenta como Mísera prueba Un amísimo poder Pequeñísimo De matarme Soy insignificante ¿Verdad? ¿Quieres matarme? Matame Dios del evangelistach Te espero ¡Mmm! ¡Más video! ¡Más video! ¡Más video!